Autonomía, indígena, ¡a correr cabrones! ¡Claro los secretos de toda la convicción! ¡Otomía! ¡A los vecinos! ¡Nos recortemos a veces comerciales! ¡Y el tratador con un líder de los más defensivos! ¡Vamos a veces comerciales! ¡Mátanos a la tierra con sus crínicos! ¡Para recordarlos! ¡Como vencer camión! ¡Que se le ayude a los parás! ¡Legirá mi derecho! ¡Claré que están rotados! ¡A ver que la libertad de los secretos de la iglesia de Huaca! ¡Cuánto! ¡Otomía, luché! ¡A los vecinos! ¡Aaah! ¡George! ¡Gracias!